Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de Jose Torre A ver, porque llevamos ya dos episodios Que no sé Porque aquí tengo Los cascos medios, fotos ya Voy a tener que comprar un nuevo No sé si se oye, estoy comentando sin saber Si se oye o no, no sé Ah, ya sé que íbamos a hacer esto Todo el cristal viene Lo hice todo fuera de cámara Para... Sí Lo hice todo fuera de cámara Para no estar todo el rato aquí esperando Para que se acabe Así que Hay una araña por ahí Que me está tocando Ah, porque de noche Ok Como que ahí el monstruo cerca ¿Dónde está? ¿Dónde va a morir? Dios, me va grabado No, lo siguiente Venga, ahora se puede dormir No te vale, ¿eh? Más te vale que me dejes dormir Porque si no Te cojo, te mato Vamos a mirar A ver si esto está grabando A ver Está grabando Parece que sí Voy a poner el cronómetro Que siempre se me olvida Llevaría unos Unos dos minutos Llevaría, creo No, no creo que ya ¿De qué? Así Venga, seguimos aquí Vamos Aquí F11 Me haría yo Se hacer esto De que está al piso pero no me hace por simple una chita que digo que nunca me salen las cosas no, yo pierdo que quieres una cosa y me sale otra esto es caca y 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 a ver siento los episodios anteriores porque los he grabado y yo nunca veo mis videos si los veo pero 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 no me había fijado lo de la voz me di cuenta por un amigo me lo dijo me dijo no se mirar de tus videos que no se te oye la voz y yo hostia la voz y me cargue una tortuga y me lo que pero no 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 mas de uno se rio de mi no os fieis de vuestros amigos porque hay algunos amigos que son son unos chillones si no me crees pasense por un canal que lo dejare despues en la descripcion quedate un amigo que es un zorro que te lo peces me ee estabamos jugando ee que estabamos jugando ah estabamos jugando al blanco y hubo una partida ee primero sacamos dos partidas jugué tres partidas creo en total ee tres partidas que fueron la primera me saque perro con la pijui y hubo una partida en las dos partidas y despues las demas en raya me mataban siempre uno o dos de blap y hubo y me estaba cabreando pues siempre me mataba el mismo tío y el mismo campero y ahí se empieza a grabar a reírse de mi pues bueno y por eso el se esta riendo de mi cabro no tío joder vete 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 a la mierda tu que haces ahí dentro me estas pisando todo el trigo me voy a agarrar un negro venga vamos a poner una puerta aquí porque ya me estoy mosqueando no no me estoy mosqueando como era la puerta como era la puerta como era la puerta como era la puerta ah si como no me gusta a mi ahora me voy a hacer todo de nuevo una chita y una pala ostia me esta vacilado ni vacila eh la vaca me cago en la vaca la vaca se fue no se donde esta pero se fue no 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 a ver yo que se ah esto lo voy a hacer una chita una chita una chita dos palas dos palas me voy a borrar el esto es anoche la 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 me voy a romper las patas me voy a romper las patas no pasa nada que yo soy jose torres para que no lo sepa me rompo las piernas y no pasa nada y yo si me hallé me voy a romper y te y el video lo dejaré en la descripción para que se quieran reír de mi un rato como me mosquee la verdad fue me he enfado tranquilito en verdad me he enfado muchas veces peor pero bueno a ellos se rió mucho de mi que me cabre pero no pasa nada tranquilo habrá venganza desde aquí se lo digo yo se que él verá el video a lo mejor desde aquí se lo digo habrá venganza te estaré preparando una venganza y a ver si este video se oye primero porque no sé porque los demás videos no se lo oye así que si se oye abro manganza me arregle de ti un rato vale me voy pa' mi casa que voy a dejar esto sin arena me he cargado una espada ve lo mejor me hice dos yo sabía que no me iba a durar ve también una espada aquí me voy a dar con la mano esto está loco ve parado no pasa nada parado se hacen de nuevo bueno yo sé que esto está normal me van a matar y esto recuerdo que es estreno si muero la cagamos no con una espada y esto recuerdo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora sí, what's up? Ay, what's in?